En el caso de que queramos solicitar una referencia a algún otro nivel de atención o alguna otra unidad nos posicionaremos en el módulo de auxiliares de diagnóstico y tratamiento, referencia y expedición En este caso, esta ventana nos permitirá seleccionar si enviamos a nuestro paciente de forma ordinaria o de forma urgente y si es la primera vez que lo enviamos o lo enviamos de una forma subsecuente En este caso, seleccionaremos a las unidades la unidad que envía y hacia donde lo enviamos a qué servicio, que en este caso lo vamos a enviar a Medicina Interna Esta fecha de cita del segundo nivel la dejaremos en blanco y el motivo por el cual lo vamos a enviar es porque queremos que atiendan de forma especializada o realicen algún ajuste en el tratamiento de nuestro paciente Hay que seleccionar el diagnóstico por el cual lo enviamos Aquí aparece el diagnóstico de faringitis, que fue el primero que registramos y diabetes mellitus, que es por el cual lo vamos a enviar Al dar clic en resumen clínico, aquí podremos redactar nuestro resumen en el caso de que así lo requiéramos hacer o bien imprimir la hoja de control y la información adicional por la cual lo queramos enviar Para efectos de esto solamente colocaremos las palabras prueba Al dar clic en aceptar, nuestra información está guardada correctamente y podremos imprimir nuestra referencia La cual aparecerá de la siguiente manera Y si se dan cuenta, el resumen clínico de la nota médica que hicimos inicialmente aparece de forma automática de forma que nos tiene que ser retrabajado En la información adicional nosotros agregamos información que consideremos importante Gracias por ver el video